Este 10 de noviembre Spice hizo su regreso con su tercer mini álbum Drama, junto al video musical con el mismo nombre, el cual incluye un rap único y poderosas notas altas, recibiendo comentarios mixtos, ya que si bien mencionan que el concepto y video son geniales, a algunos les recuerda a Monsta X o a NCT, así como que parece que están apuntando abiertamente a TikTok. Sin embargo destacaron que sus expresiones faciales han mejorado mucho, así como que el concepto y coreografía son buenas, aunque la canción aún los hace dudar. Asimismo en Twitter al ser publicadas sus posiciones en las listas coreanas, llegaron fans de otros grupos a hacer comparaciones, ya que S.P.A. tuvo estas posiciones al ser lanzada su canción. Sin embargo grupos como Les Serafim, New Jeans y Ive tuvieron mejores posiciones en las listas coreanas, así como el anterior comeback de S.P.A. con Spicy tuvo mejores resultados. Incluso se burlaron que una canción de New Jeans para un comercial de Coca-Cola haya tenido mejores posiciones en las listas. Sin embargo fans de S.P.A. explicaron que la mayoría de los grupos anteriores lanzaron su canción un lunes a las 7pm, que es cuando hay más escuchas, y S.P.A. lanzó su canción un fin de semana, que es cuando la mayoría está de vacaciones o pasan su tiempo haciendo otras cosas, así como esperan que la canción de S.P.A. siga subiendo en las posiciones como lo ha estado haciendo. Déjame en los comentarios qué te pareció drama de S.P.A.